Los programas ahora, un alivio misionero a la inflación argentina. Con aporte del Estado Provincial, los bancos y los comercios, los consumidores misioneros acceden en forma permanente a descuentos, reintegros, cuotas sin intereses y otras ventajas comerciales que contribuyen sustancialmente a enfrentar la suba de precios. Llegaron al país más vacunas, 800.000 Sputnik. La Argentina cuenta desde este lunes con casi 9 millones de vacunas para el combate de la pandemia de coronavirus con la llegada de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas. Previsión para el producto misionero. Abren dos estaciones agrometeorológicas. Con sede en 2 de mayo y San Vicente. Y tecnología y desarrollo de Silicon Misiones, hoy se habilitan dos estaciones agrometeorológicas para prever de información climática a la red misionera de informática climática. El ataque a Manuel Sánchez. Sus abogados plantearon cómo avanzarán. Tanto en el aspecto civil como en la querella penal, los abogados de Manuel Sánchez explicaron en Canal 12 los pasos a seguir tras el gravísimo ataque al joven. Humanizar el trabajo rural. La provincia facilita construcción de alojamientos para tareferos. El Iproda financiará a los productores la construcción de viviendas para albergar tareferos durante la zafra en sus chacras. Desde el organismo provincial firmaron un convenio con el INIM. Habló el colono que mató a un delincuente. Héctor Katz contó su verdad. El productor era víctima de un asalto donde con su esposa era tomado de rehén cuando logró zafarse y disparar contra los malvivientes causando la muerte de uno. Fue liberado sujeto a la causa. ¡Gracias!